Ninguna vez cogemos la palabra, ninguna no la tome en aire Oye, oye, oye Vamos a darle, vamos a darle Díselo, 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 díselo Vamos a ver el vuelvo Y se quiere el chupuelo, vamos a tomar el chupuelo Díselo, no, 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 no Pedría, wróig e perdría Y se gano y conceico Cho, cho Perrea, mami perrea, perrea mami perrea, perrea mami perrea, perrea mami perrea, perrea mami perrea. Y que... ¡Toma! ¡Dra! Muy bien. Ahora sí. Por favor, si ya tienen a su hora ahora, de una vez. Para la primera concursante, ¡los aplausos! Muy bien. Para la segunda concursante, ¡los aplausos! ¡Qué amor! El público, gracias. ¡Los aplausos para Johnny! Si ahora me permites, entra dos, para la palabra. Entra dos. ¡Listo, maestro! Vamos a darle un perrebo intenso, un perrebo intenso. ¡Vamos a darle! ¡Tírame la pista! ¡Oye, oye, oye! Díselo, 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 dísel Choco, 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 ch ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, no va mi amor! No puedo más. ¡Dios mío! ¡Eres bien intensa por dios! No, yo te voy a dar un palto. ¡Ajá! Jenny, ¿ha venido con tu esposo o yo sola? Vaya, subió tu esposo y me pegue. Por si acaso no vaya a pensar que soy hombre, soy... Para que no te pongas celoso, no? Ok, listo, ¡ahora sí! Por favor... Los aplausos para la primera concursante ¿Qué le dice Marisol? ¡Para la segunda concursante! ¡No hay lugar, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Se despide bailando el cuerpo! ¡No hay a estar ahora en discutir! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Y aquí producciones! ¡Los aplausos! ¡Mi amor! ¡Un abrazo! ¡Va a empezar con todo querido de verdad! ¡Quiero saludar!